Noticiero de la Comunidad Bienvenidos todos, les contamos en los titulares, un joven fue asesinado al interior de una supuesta clínica de rehabilitación Según los exámenes médicos legales, la víctima fue estrangulada La policía investiga el tema, hay un detenido por este caso Y también les contamos, en Quito, los transportistas del sector urbano exigen la revisión y el pago de las compensaciones Anunciaron que estarán al pie del municipio a la expectativa de lo que resuelva hoy el Consejo Metropolitano Y en las noticias nacionales, el pedido de Avias Corpus, solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass Fue negado en una audiencia realizada al interior del Centro de Rehabilitación Social Y además amigos, si quiere conocer historias de la capital, pueden ser parte de una travesía por los espacios patrimoniales guiados por personajes históricos El recorrido teatralizado se realizará desde el 31 de octubre al 3 de noviembre Así que no se lo pueden perder, más adelante todos los detalles Y también amigos, continuamos recorriendo la capital en busca de la guagua más linda Esta vez nuestra compañera Fernanda Ceballos se encuentra en el Instituto Sudamericano Ahí sus estudiantes ultiman todos los detalles para participar en nuestro concurso Fer, buenos días, ¿qué tal el ambiente? Hola Helen, aquí el ambiente está realmente prendido Pero también aquí ya se empieza a sentir las fiestas de Quito Porque los personajes que participan este año son un chulla quiteño y una quiteña bonita Este es el quinto año consecutivo en que este instituto participa Y Helen, tú escúchame, porque un fiel televidente tuyo está preparando un piropo Así que tú también prepárate, porque más adelante le vamos a escuchar Amigos, iniciamos con la información contándoles La policía detuvo un cargamento de más de una tonelada de droga en mar abierto cerca de Galápagos Y con él a 31 personas que pretendían llevar al mercado internacional Los aprendidos son ecuatorianos y entre ellos hay un menor de edad En pequeñas lanchas fueron trasladados hasta San Cristóbal en Galápagos 31 miembros de una misma organización delictiva Dedicada al tráfico internacional de droga Que fueron detenidos en mar abierto cuando intentaban sacar del país 1.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína Valorados en 2.900.000 dólares El servicio de guardacostas logra interceptar al noreste de las islas Galápagos A una embarcación pesquera denominada Lady Mar 2 Que se encontraba remolcando 8 embarcaciones menores La detención se logró luego de varios meses de investigaciones Que esta organización empleaba una compleja red de abastecimiento logístico Que permitía el transporte de alcaloide desde Colombia o Ecuador Hacia México y Centroamérica Para este caso como otros he sido coordinado con autoridades colombianas De la lucha antinarcóticos Estoy en permanente contacto con el señor general Cárdenas Del director antinarcóticos de Colombia En esta operación que se realizó este lunes participaron varias entidades ecuatorianas Se ha coordinado con todas las instancias de Fuerzas Armadas, Marina y Aviación Para el traslado de los detenidos Y también para luego de la audiencia de formulación de cargos Trasladarlos a un centro de rehabilitación Los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana Y entre ellos hay un menor de edad Fernanda Ceballos, 24 horas La circulación de panfletos en municipios rurales de Ipiales Generan preocupación en sus habitantes El ejército ecuatoriano patrulla la frontera Para garantizar la seguridad a los poblados fronterizos que limitan con Colombia Se trata de panfletos que circulan en varios corregimientos de la fronteriza ciudad de Ipiales en Colombia En los que anuncian una limpieza social contra la corrupción y delincuencia Estamos verificando precisamente lo que se presenta para poder establecer el nivel de riesgo Es que la amenaza anuncia un estado de queda para los habitantes a partir de las 22 horas En dichos sectores rurales Caso contrario serán objeto militar Según las disidencias de las FARC que se atribuye en el comunicado Por eso se toman acciones Entregar sus medidas de autoprotección a estas personas Realizar algunos patrullajes en la zona rural Por su parte el ejército ecuatoriano resta importancia a estas amenazas Registradas exclusivamente en territorio colombiano Pero no baja la guardia Son panfletos, no son asuntos oficiales en los cuales se tendría que dar una atención especial Con todo está en el proceso de análisis Además garantiza la seguridad a lo largo de la línea de frontera Donde se mantiene el contingente militar Es un número considerable en el cual están, vuelvo y repito, las 24 horas del día ahí trabajando No es la primera vez que circulan estos panfletos en el vecino país En Ipiales, Nariño, Jairo Jacomi Ortega, 24 horas Dos adultos mayores fueron víctimas de la delincuencia en su propio domicilio Las cámaras de seguridad grabaron cuando eran agredidos y amedrentados con armas cortopunzantes El hecho se registró en un barrio al sur de Río Bamba, provincia de Chimborazo Dos adultos mayores en su propia casa fueron golpeados y atados Aprovecharon el negocio de los mismos para ingresar con engaños cuando se encontraban solos Pero no se percataron de las cámaras de seguridad Mi esposo les abrió la puerta y se fue a vender el gas Y ahí me dijo, dame el dinero En ese entonces entró otro joven y me indicó el cuchillo Y me dijo que si no colaboro me iba a meter el cuchillo una puñalada Con armas blancas agredieron a las víctimas El hombre fue maniatado en uno de los corredores de la vivienda Mientras que la mujer vivía otra historia en el mismo momento Que yo le pedía de favor, le decía no me hagas daño, llévate todo Y por eso creo que no me metió con el cuchillo, me empujó, me botó al baño, me caí Yo tenía miedo de morir, mi esposo yo ya no le vi No querían solo el dinero del día, buscaban más e incluso llevarse el vehículo Un aproximado de unos 15 mil dólares, había dinero en efectivo, en la caja fuerte, en un cajón, dinero de la venta Aparte de eso se llevaron joyas de mi suegra, dos celulares y una tablet El adulto mayor logró salir por una puerta alterna donde una vecina lo auxilió Bastante golpeado, estaba aturdido por el impacto mismo Cuando entramos con la policía fue horrible, la señora estaba golpeada porque le habían dado con la caja Las evidencias del robo fue entregado a la policía, quienes ahora investigan a los involucrados En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas En una supuesta clínica de rehabilitación de Durán, provincia del Guayas Asesinaron a un joven que estaba internado en el lugar Según el examen ilegal que le realizaron al cadáver, se confirmó que la víctima fue estrangulada La policía detuvo al administrador de la clínica y se investiga las causas del crimen En esta supuesta clínica de rehabilitación, fue asesinado uno de los internos La clínica está ubicada en la quinta etapa del recreo sector Durán Entre los otros internos lo estrangularon La víctima a un inicio fue llevada a un hospital del mismo cantón Pero en el lugar, los calenos confirmaron su deceso Al punto acudieron agentes de la INASED En el cual se da a conocer que es una muerte violenta Causada por un estrangulamiento Por la muerte al interno, los oficiales realizaron varios operativos Logrando detener a un sujeto en Río Bamba La aprehensión en delito flagrante de una de las personas que administraba esta clínica Y quien estaría vinculado de acuerdo a las primeras investigaciones Justamente en el deceso que nosotros estamos investigando Luego de conocerse el fallecimiento del joven Los otros internos escaparon de la supuesta clínica de rehabilitación Puede haber existido aquí sevicia Es decir, maltratos exagerados e inhumanos En contra de estos muchachos Por su parte, la fiscalía investiga cuáles fueron los motivos Para estrangular al joven No se descarta que los agentes de la INASED En los próximos días, detengan a más personas Vinculadas al asesinato Paul Tutibén, 24 horas Siete de la mañana, 47 minutos Los cinco asambleístas de la SUAI de distintas tendencias políticas Mostraron su indignación y denunciaron el abuso sexual a 37 niñas en Cuenca, provincia de la SUAI Por un ciudadano conocido como el Mangajo Quien podría salir en libertad por presiones a la justicia Abandonaron el pleno de legislativo Y dejaron a un lado su bandera política Para juntarse y expresar su indignación Por un nuevo caso de violación sexual En la ciudad de Cuenca Que provocó la detención de un ciudadano Conocido como el Mangajo A día de hoy existen denuncias de la violación de más de 37 niñas Entre 14 y 16 años Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo Comentó que de las 37 víctimas de violación Una de las niñas fue rescatada de la casa del agresor Y que al parecer Estaba bajo los defectos de alguna droga Al parecer De acuerdo a las investigaciones Podría incluso tratarse de una red de pornografía infantil Dori Solís y Juan Lloret de la Revolución Ciudadana Esteban Bernal y Lourdes Cuesta de Creo Y Esteban Albornoz de Alianza País Son los asambleístas de la SUAI Que anunciaron que estarán vigilantes Respecto al caso Pues es una persona que ha actuado Durante mucho tiempo en la impunidad Debido a que pertenece a sectores Económicamente pudientes en la sociedad cuancana Y que probablemente creen que pueden estar al margen de la ley Manifestó que el ahora detenido pretende argumentar Que se trataba de relaciones sexuales consensuadas Con menores de edad se habla de violación y de delitos No son relaciones sexuales consensuadas El agresor tiene prisión preventiva durante 90 días Para investigaciones por abuso sexual Pornografía infantil y violación Y se presume según la denuncia de los legisladores La persona venía operando en Cuenca desde hace 6 años Quien valiéndose de su situación económica solvente Costeaba lujos y gastos a sus víctimas Que en su mayoría eran alumnas De colegios tradicionales de Cuenca Paul Coello, 24 horas Transportistas del sector urbano del Distrito Metropolitano de Quito Exigen la revisión y el pago de las compensaciones Indican que los estudios realizados ubican el pasaje en 48 centavos Hoy estarán al pie del municipio a la expectativa de lo que resuelva el consejo Una vez más están reunidos los transportistas urbanos del Distrito Metropolitano Y están listos para responder sobre lo que hoy resuelva el consejo municipal de Quito Sobre las tarifas Estamos de reuniones permanentes durante el desarrollo Vemos de ir tomando las mejores decisiones Y en esta reunión no se descartó paralizaciones sistemáticas del servicio de buses Mientras el consejo esté reunido Los transportistas estarán también en sesión Y también llegarán hasta la Plaza Grande Ahí vamos a tomar las decisiones que correspondan Vamos a estar con presencia de toda la transportación Y ellos serán las decisiones que las tomen Indican que están en emergencia 15 años la transportación no ha tenido una revisión tarifaria Quito es la única ciudad del país que no ha sido revisado su tarifa Sin desmerecer a las otras ciudades tenemos el mejor parque automotor Recuerdan que el municipio les debe de las compensaciones 23 millones es al momento lo que nos debe la municipalidad a los transportistas Manifiestan que hay una tarifa que ha fijado los estudios El municipio tiene varios estudios que lo ha hecho A través de sus consultorías, a través de la academia En la cual tiene una tarifa de 48 centavos Que refleja la realidad Pero lamentablemente no lo está ejecutando Para esta tarde está previsto la sesión del consejo municipal En Quito, Nelson Carrera, 24 horas Según el municipio de Quito es necesario que el patronato San José Reciba un presupuesto adicional de 1,2 millones de dólares Para poder extender la demanda de los guagua centros El alcalde Mauricio Rodas hizo un exhorto a los concejales Para que apoyen el incremento que el programa requiere Luego de debatir varias horas en la sesión extraordinaria Del consejo metropolitano de Quito desarrollada el pasado miércoles Los ediles no aprobaron la reforma presupuestaria Esperamos que los señores concejales aprueben el presupuesto necesario Para continuar impulsando el programa de los guagua centros Según los concejales con la reforma entre otros puntos Se busca por parte del alcalde de Quito Que se entregue 1,2 millones de dólares al patronato San José Actualmente del presupuesto que está vigente Estamos hablando de 23 millones 279 mil 828 Y lo que se pretendía es 1 millón 216 mil adicionales Que se le aumente Que se genere un incremento Según Andrea González, directora de comunicación de la alcaldía de Quito Indicó que este presupuesto adicional que se busca para el patronato Es necesario para poder extender la cobertura de los guagua centros Para que esta demanda se pueda cumplir Era necesario aumentar un poco el presupuesto este año Para poder cubrir lo que se nos está demandando Y poder crear además más guagua centros en diferentes sectores de la ciudad Según la funcionaria, actualmente se destina 162,5 dólares Para atender a cada niño y que en total son 10 mil Los menores que son cuidados y atendidos en 164 guagua centros El patronato tiene un presupuesto asignado Pero la demanda cada día va creciendo más Cada día nos llegan más pedidos de la necesidad que hay en la situación de calle El monto para la implementación de cada guagua centro es de 14 mil 690 dólares Helen Quiñones, 24 horas En otros temas les contamos amigos Oscar Patín, medallista olímpico juvenil Recorrió varios cantones de la provincia de Bolívar Y visitó instituciones educativas para compartir su experiencia con jóvenes Y así motivarlos Esto como parte de su agenda antes de retornar a su entrenamiento en la ciudad de Cuenca Para seguir con su preparación deportiva Oscar Patín llegó hasta el cantón Las Naves en Bolívar En donde visitó varias instituciones educativas Y compartió con jóvenes a los que motivó para alcanzar sus sueños Además aprovechó para hacer un pedido a las autoridades Veo la necesidad de toda esta provincia Que si tenemos talento, que si tenemos otros Carpatín Que nos ayuden con un centro de alto rendimiento para poder entrenar El marchista recorrió varios sectores aprovechando un espacio en su agenda Para compartir con la gente antes de retornar con los entrenamientos en Cuenca Bueno la verdad que para nosotros es algo inolvidable No tener aquí un muchacho de las características de este crédito de nuestro Ecuador Muy orgullosa, muy orgullosa Y espero que todos los niños, los jóvenes sigan ese ejemplo Que para nosotros es una alegría muy inmensa Finalmente la empresa Curi Mining realizó la entrega de un aporte económico Como incentivo para apoyar la carrera deportiva de este talentoso atleta Esto debe ser festejado y reconocido por toda la provincia Invitamos a todas las empresas, organizaciones e instituciones de la provincia Para que se sumen a este homenaje En las naves, Jonathan Quesada, 24 horas Ya sabe esa cancioncita a qué se refiere, ¿no? Desde casa usted también Mientras toma la coladita ahí baile un poquito Y es que precisamente amigos Continuamos recorriendo la capital en busca de la guagua más linda Esta vez nuestra compañera Fernanda Ceballos Se encuentra en el Instituto Sudamericano Allí sus estudiantes presentan a su candidata para nuestro concurso Hola Fer, ¿cuál es el personaje de esta guagua? ¡No! ¡Sudamericano! ¡Sudamericano! Muchas gracias Helen Aquí ya sentimos el ambiente a fiesta que se siente Porque este es el quinto año consecutivo En que el Instituto Sudamericano, ubicado en el sector de Iñakito Participa en este concurso Y esta vez tiene dos personajes tradicionales de Quito Como son el chuya quiteño y la quiteña bonita Para contarnos más detalles está con nosotros Cristian Martínez, chef instructor Cristian, ¿por qué estos personajes? Y vemos que tiene varios detalles como el metro Los temas son básicamente la cuestión del quinto colonial Y la parte moderna de Quito Que explicamos muy bien en una de las obras más esperadas En el municipio de Quito que es el metro Pero también vemos pequeños personajes Porque se vuelve, se quiere mostrar la inclusión que tienen ustedes Y que tienen los quiteños aquí Sí, mostramos mucho de la cultura de Quito De la parte urbana Y más que nada sí, estamos mostrando toda la diversidad Que tenemos en el instituto Tanto en estudiantes como en profesores Sabemos que ustedes han sido unos fieles concursantes Es el quinto año Me contaban un poco de los personajes ¿Qué personajes han participado? Bueno, nosotros hemos participado con algunos personajes Hemos representado lo que es el panecillo Hemos representado lo que es también un personaje muy importante En la cultura ecuatoriana como es el Diablo Uma Hemos hecho una calle representativa del centro histórico Que es la Ronda Y así muchos personajes que resaltan la cultura de nuestro Ecuador Y esta vez con el chillo quiteño buscan ganar Buscamos ganar totalmente Puesto que nuestro chillo quiteño está hecho a base de la tradicional guagua de pan Que eso es lo que tenemos que rescatar de nuestra cultura La tradicional guagua de pan y nuestra tradicional colada morada Perfecto, muchísimas gracias Y Helen, yo quiero que tú escuches muy bien Porque uno de tus fieles admiradores ha preparado para ti un piropo Vamos a escuchar a Cristian Mera Pongámonos para acá, por favor, frente a la cámara Con mucho cariño para Helen Aquí va Cantando a mi linda negrita Me voy por las calles quiteñas Dejando en tu pecho, huambrita Canciones de amor y de penas Espero que Helen Estudio ya esté preparando su piropo para contestar a Cristian Pero aquí las mujeres tampoco se quisieron quedar atrás Y tienen otro piropo En estas fiestas de Quito busco a un lindo quiteño que me haga ganar el concurso ¡Ay, perdón! Que me regale su corazón Aquí ya vemos Este quinto año quieren llevarse el premio Instituto Sudamericano Y por eso las barras no dejan de gritar ¡Sudamericano! 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 Como les decía ayer, ya estamos en el penúltimo día del concurso El lunes vamos a conocer a los últimos participantes Pero recordamos que las fotografías serán subidas el lunes a las 12 del día Para que las personas puedan escoger a la guagua más votada Pero el miércoles habrá un jurado que escoja a la guagua más linda Regresamos con ustedes de Estudios ¡Buenos días! ¡Buenos días, Gel! Fer y gracias por ese piropo Muchísimas gracias a los chicos del Instituto Sudamericano Hemos podido constatar durante toda esta semana En busca de la guagua más linda El trabajo en equipo Muchos valores La creatividad Miren lo que nos han preparado en este día De seguro la competencia está bastante reñida El jurado calificador tendrá una ardua labor Y también la gente en redes sociales Recuerden que pueden participar y escoger a su favorita Seguimos informando en 24 horas El pedido de Avias Corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass Fue negado en una audiencia realizada al interior del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga La diligencia duró más de 5 horas En el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi Fue negado el pedido de Avias Corpus Que fue presentado por la defensa del ex vicepresidente de la República Jorge Glass Sigue en lo que se conoce como calabozos No le adornemos Transitorias son calabozos Un lugar antitécnico Totalmente acordado por el tema del ministerio Y nos dicen No lo podemos tener allá más de 30 días Y a mi pregunta A las autoridades Si luego lo van a poder pasar a la población general Dicen que no porque no se ve las garantías de seguridad Entonces, ¿qué va a pasar después de esos 30 días? Tras ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad El ex vicepresidente se mantiene en huelga de hambre No, no quiere nada Él sigue firme Decidido en seguir con su huelga de hambre Continuará en la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias La esposa del ex vicepresidente Estuvo presente en la diligencia Al interior del CRS Cotopaxi Dios quiere misericordia, no sacrificio Dios sabe lo que tengo en mi corazón Que Dios los bendiga a todos De verdad, les digo de todo corazón Pese a la negación del pedido de Avias Corpus Se dictaron cinco medidas cautelares Bueno, una de las medidas es Toda vez que el ex vicepresidente Cuenta con un delicado estado de salud Contar con médicos especialistas Pues el centro de reclusión solamente puede Darle garantía de primeros auxilios En Cotopaxi, Juan Pablo Toro Veinticuatro horas Autoridades acudieron al llamado de la Asamblea Nacional Para explicar qué acciones se tomaron Y cuáles fueron las omisiones respecto a la fuga de Fernando Alvarado El grillete lo pudo haber usado otra persona Y se registran más de doscientas alertas Que no se avisaron en el dispositivo de Alvarado Aquí está el detalle de las comparecencias Llegaron a la Asamblea con cifras Y explicaron los procesos El primero fue el fiscal general del estado Que dio detalles del seguimiento del grillete de Alvarado Registraron más de doscientos cuarenta y un movimientos inusuales Estos eventos son los que debieron notificarse oportunamente Y de manera inmediata a las autoridades de justicia Para adoptar las medidas correspondientes En este caso solicitar las medidas cautelares más efectivas No se alertó, en el caso del señor Alvarado Espinel No se alertó de ninguna forma Sobre posibles fallas o alertas De los dispositivos de vigilancia electrónica Incluso del 13 al 20 de octubre Se generaron siete eventos con batería crítica Lo cual, dice el fiscal, ya era un comportamiento anormal Porque posiblemente de lo que se puede establecer O preliminarmente se puede establecer Es que la persona que portaba el dispositivo Era otra La principal pregunta de los asambleístas Fue por qué se usó el grillete Si ya había fallas Usted, al conocer de la existencia De un posible testimonio Que podía cambiar el rumbo del caso Del señor Alvarado No solicitó al juez La revisión de las medidas cautelares Que se le impuso A ese momento procesal En ese momento de la audiencia Consideró que debía aplicarse estas medidas Hicieron alusión a un oficio Que envió Alvarado al Consejo de la Judicatura Un día antes de que Alvarado use el grillete Es decir, el 8 de agosto de este año Si usted sugirió que se evite ¿Por qué el ministerio al día siguiente Que se mande esa comunicación Se le instala un dispositivo Al ex secretario de comunicación? El oficio que se envió Era eventualmente En el caso de emigrar A una empresa pública Eventualmente en el caso de emigrar Que no se dio Lady Zúñiga no vino Pero será recibida Con las otras 5 autoridades Que deberán responder al pleno El próximo martes ¿Qué? ¿O quiénes fallaron? Para que Alvarado Sea un profugo de la justicia En Quito, Andrea Samaniego 24 horas 24 horas accedió a información Que refleja en detalle El monitoreo de Fernando Alvarado Los días previos a su fuga Según el registro El ex secretario de comunicación Estuvo 16 veces En los alrededores Del aeropuerto de Guayaquil La última vez Dos días antes De su escape La ruego Estoy con mi esposa Por favor Muchas gracias La última vez Que se vio públicamente A Fernando Alvarado Fue la mañana Del viernes 19 de octubre Un día antes De que él mismo informara Que se había retirado El dispositivo Y se convirtiera En un prófugo De la justicia Pero ¿Qué pasó previamente? Según información A la que 24 horas Pudo acceder Las alertas Que recibió El sistema de monitoreo Marcan un periodo Importante En la vigilancia Del dispositivo De Alvarado Desde el 28 de septiembre La última vez Que acudió Hasta el ministerio De justicia Para la revisión Del grillete Hasta el 13 de octubre Una semana Antes de su fuga En esos 16 días Existieron 241 alarmas De retiro Del dispositivo El 13 de octubre Cuando la operadora Recibe la alerta Del grillete retirado Lo justifica diciendo Que el dispositivo De vigilancia electrónico Emite alarma falsa Y no hay novedades Relevantes No hace llamadas De verificación Y tampoco Le pide a la policía Que se movilice Ni siquiera Les llama la atención Que el 12 de octubre El dispositivo Fue retirado 48 veces Y es después De esa fecha Justamente Cuando el aparato Comienza a apagarse Los operadores Validaron Diciendo que se descargó Pero hay algo Más raro Fernando Alvarado Se acercó 16 veces A los alrededores Del aeropuerto De Guayaquil La última vez Un día antes De su fuga Acudió Dos días seguidos El 17 de octubre Y el 18 de octubre Este comportamiento También generó alertas De prohibición De ingreso A la zona umbral Pero nuevamente Nadie informó El recorrido Del ex secretario De comunicación Desde que se le instaló El grillete En Quito Y se movilizó A Guayaquil Era según Los registros Usualmente Desde una ciudadela Del norte de la ciudad Hacia otra En la vía a la costa Excepto los días En los que se acercaba El aeropuerto Y es el 19 de octubre Día en el que Supuestamente Se da su fuga Cuando Alvarado Por primera vez Desde que lleva El dispositivo Sale de la ciudad De Guayaquil Y se traslada Hacia Quito Sin que este comportamiento Sea categorizado Al menos como inusual Señala el registro Que apenas el 21 de octubre Domingo Cuando ya todo el país Sabía de la fuga De Alvarado Apenas entonces El operador Procedió a aplicar Los protocolos E informó A la policía Para que realice El seguimiento Dayana Monroy 24 horas Seguimos informando En 24 horas Amigos Hoy se estrena En cines La película ecuatoriana La profecía Unai El personaje central Es un indígena Que recorre Los diferentes sitios Sagrados de Ecuador El mensaje De paz y amor Por la tierra Es el objetivo Principal de este Largo metraje Conocer lugares No vistos Y sagrados Desde la butaca Será un privilegio Único Y esto lo brinda La película La profecía Del Munay Hecha en la costa Sierra y Amazonía De Ecuador También fue Un descubrir De lugares ancestrales Donde el ser humano Nunca estuvo Lugares de energía Donde la naturaleza Se pudo por primera vez Ver En la pantalla Se lo van a ver En el cine Lo pueden ver Cómo la madre tierra Se puede expresar Indica que está basada La película En hechos reales Por eso Le decimos a las personas Esta película Hay que verla Con el corazón Hay que abrir su corazón Porque no es la película Que estamos acostumbrados A acción Violencia Horror Miedos Sino más bien Es la película Donde entramos En reflexión En una forma meditativa Hoy será el estreno En solo cines La película Producida durante un año En la que participan Extranjeros y nacionales Hará despertar Esa conciencia Sobre la importancia De cuidar a la tierra En Quito Nelson Carrera 24 horas Horas de teatro Una cena show Y un recorrido guiado Para personas Con discapacidad auditiva Son las opciones Que este fin de semana Hemos recopilado En nuestra agenda cultural Con estas alternativas Para todos los gustos Usted y su familia Podrán romper la rutina Y escapar de la cotidianidad La casa de Bernarda Alba Es la obra más universal De Lorca Y quizás La más representada Y este fin de semana Llega al teatro Patio de comedias Las presentaciones Se realizan hoy y mañana A las ocho y media De la noche Y el domingo A las seis y media Entrar en esta casa El viento de la calle La casta Damisela Morlaca Doña Abrilita Romero Decide hacer Varias confesiones íntimas Y algunos ofrecimientos Frente al público En su obra No quiero morir virgen Estas y otras confesiones Íntimas Se las voy a hacer En una velada Patético Poético Cómico Musical Pero yo no soy señor Empezar Soy señorita Este es un monólogo Cómico De Juana Guarderas Que plantea Diversos juegos Con el público Y que se presenta Este lunes 29 de octubre A las siete de la noche En el teatro Calderón de la Barca En Cumbayá Algo íntimo Entre ustedes y yo Sobre todo Los caballeros solteros Que quieran venir Por favor Imagínense No de vales Pues vaya De vuelta sin usarnos Así es que Traiga Meta la carpeta Y hoy Me entrego el regalito El cantante tenor argentino Ángela Mosa Acompañado por Tony M En piano Interpretan un extenso Recorrido por el tango Y los boleros En una noche única E inolvidable El centro español Ubicado en la Vancouver E Italia Será el escenario De la cena show Que presenten Estos dos artistas Este viernes 26 de octubre A las ocho De la noche Con la finalidad De romper Las barreras comunicacionales Y ofrecer a la comunidad Con discapacidad auditiva Una opción diferente El museo de la ciudad Ofrece recorridos En lengua de señas Ecuatorianas Para fomentar una cultura De respeto a la diversidad Y garantizar el derecho Al acceso a la cultura Los recorridos Se realizan este viernes Sábado y domingo De nueve de la mañana A cinco de la tarde Angie Torres Veinticuatro horas Y ahora les contamos Y ahora les contamos Que la Expo Suite Es el evento Más importante A nivel nacional E internacional De panadería Pastelería Chocolatería Heladería Café E industrias Esta feria Que se realiza En el centro De exposiciones Metropolitano Ubicado en el parque Bicentenario Tiene como iniciativa Contribuir a la generación De negocio En el sector En este primer encuentro Hay muchos aromas Mucha inspiración Y sabor Por primera vez Panaderos Pasteleros Heladeros Y chocolateros Están unidos Para entregar Sus conocimientos Y su arte También va a ser Venta de producto Como tal Y un componente Importantísimo Que tenemos en el evento Es la competencia De pastelería Tenemos Vamos a tener 52 competidores Que van a desarrollar Esculturas Durante todo el día Y las van a exhibir Durante ya a partir De las 5 de la tarde 95 empresas Han traído Sus productos Y sus emprendimientos Nosotros somos La empresa Libu Significa alimento bueno Nos dedicamos A las frutas deshidratadas Tenemos dos productos La una es infusiones frutales Que tiene Cuatro diferentes sabores Y también tenemos Los snacks Que próximamente Ya estaremos a la venta El próximo mes Habrán conferencias De especialistas En panadería No se olvide En el centro De eventos Bicentenario Esta feria Está abierta Hasta el domingo Que viene De 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche En Quito Nelson Carrera 24 horas 8 de la mañana 35 minutos Le ponemos música Al noticiero De la comunidad Para darle la bienvenida A este fin de semana Y para ello Nos acompaña El Vallenato Quinto Nivel Desde Colombia Nos acompañan Sus integrantes Chicos buenos días Y tengo que confesar Que el Vallenato Es uno de mis géneros Favoritos ¿Cómo están? Bienvenidos Sí, muy buenos días Espero que te guste mucho Porque ahora vas a bailar Con Quinto Nivel Perfecto Cuéntenos Nos están haciendo una gira Acá en Ecuador Recorriendo algunos escenarios Sí, bueno Ya radicados Acá en el Ecuador Y ahora estamos haciendo Giras de medios Para nuestro nuevo grupo Vallenato Quinto Nivel Sabemos que se van a presentar También en Santo Domingo En Santo Domingo Sí, vamos a estar en Santo Domingo Y fiestas privadas Acá el sábado Musicalmente ¿Qué le ofrecen a la ciudadanía? A la gente que le encanta Este género Bueno La verdad es que somos Hay variedad Hay variedad Hay variedad Sabemos que tienen Vallenato de mucha rumba También románticos Vallenato romántico Vallenato alegre Nueva Ola Hacemos hasta cumbias Todo, todo lo que sea Agradable al público Sabemos que son 10 integrantes De esta agrupación Es correcto Para conciertos somos 10 Y para eventos así pequeños Privados donde la gente No, se toca reducir un poco Pero por lo general Siempre estamos Completos con 10 Perfecto A ponerle música entonces A esta mañana Para que la gente Desde casa también se motive Y lo hacemos Con uno de los mejores ritmos El Vallenato Chicos, bienvenidos Los dejo El escenario de ustedes El que se enamora El que se enamora Fiel Dicen que es la pura verdad Pero eso no va Conmigo Porque cada día No queremos más Es un dicho Y dicen que es cierto Yo nunca lo he comprobado Porque desde que probé Sus besos Con esos besos Yo me he quedado Aunque yo no criticó Aquellos que dan amor Se pesan que en un ratito Aire destroza en el corazón Quizás eso sea muy duro Vivir esta situación Por eso yo vivo Feliz y sabroso Con mi reina Mi Dios le envió Pa' que el corazón Siempre feliz viviera El que se enamora Fiel Dicen que es la pura verdad Pero eso no va Conmigo Porque cada día No queremos más El que se enamora Fiel Dicen que es la pura verdad Pero eso no va Conmigo Ahí Que va 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 Oiga Compa de Ángel Que también Estás bien enamorado Hasta más Véanme Los dos Javier Risse Recautando Y los alzando Andrés Lara Club de Sanbrano Quinto de Listas Santo Domingo Y esto es lo lindo de mi ballenada Cierto Carlos Printo Oye O sea ¿No te gusta El que se enamora Fiel Y esto es lo que todavía No entiendo Si no hay cosa más sabrosa Que vivir enamorado Se pasa rico y se goza Y el corazón Vive entusiasmado Es un efecto sabroso Y uno siente Que está en la luna Por eso yo Vivo feliz Sabroso Con mi reina Y Dios Y Dios Tendió Pa' que el corazón Siempre feliz Viviera Al que se enamora Fiel Es la pura verdad Pero eso no va Conmigo Porque cada día No queremos más Y el senador Quiere Y dice Que es la pura verdad Pero eso no va Conmigo No va No va No va No va No va Aunque él es Pablo Sula Cristian Rodríguez Por ese amor Que tomó Mi Tend�� Baila 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esperamos que Dios nos ayude con nuestra guagua más linda. ¿Qué personaje tenemos esta vez? Ahora tenemos un personaje que es nuestra cultura. Está aquí representado por todas las provincias de nuestro país. Y estas otras pequeñas, en cambio, son nuestra cultura gastronómica. Esta es la antigüedad. Esto es lo que nosotros hacíamos antes. Por eso está representado en estas figuras emblemáticas de nuestra gastronomía ecuatoriana. Perfecto. También estamos con Doña Glorita que nos cuenta cuántas personas participaron en la elaboración de estas guaguas. ¿Y cuántos días les tomó? Nosotros participamos con unas cinco compañeras de aquí. Nos tomó como unos tres días. Haciendo los colores, viendo las muñecas, viendo los sabores. Porque nuestras guaguas son de mora, de guayaba, de chocolate, de manjar de leche. Entonces, fue unos días que nos llevó para hacer. Nosotros queremos ganar el primer lugar este año. Pero aquí vemos que la colada morada tampoco se queda atrás porque tiene un olor sabroso. ¿De qué está hecha y qué le han puesto? Nosotros le hemos puesto todos los ingredientes que tienen. Las hierbitas, la panela, cáscara de naranja. Le hacemos hervir, le cernimos y después le ponemos la harina y las frutas encofitadas hechas en almíbar. Tiene todos los sabores tradicionales, está hecha en una olla de barro donde se ve deliciosa y rica. Esta es nuestra colada morada donde nosotros vamos a presentar todo este feriado aquí en el Centro de Comercio de Comité del Pueblo con todas las compañeras. Perfecto, muchísimas gracias. Pero quiero escuchar nuevamente a la barra porque yo sé que desde muy temprano han estado repasando una barra especial. Mira, lo que tengo aquí es nuestra guagua que va a ganar. Nuestra guagua, la más linda que todas las demás. Mira, lo que tengo aquí es mi guagua que va a ganar. Mi guagua, la más linda que todas las demás. Ya escuchamos, Helen, aquí están todas las caseristas listas para este fin de semana. A atenderles, así que si todavía no tiene planes, pueden venir este fin de semana a consumir una rica guagua de pan y una deliciosa colada morada. Agradecemos desde aquí por siempre estar junto a nosotros y también por ser parte de todas estas actividades que durante todo el año estamos realizando para resaltar nuestras tradiciones. Eso es lo principal. Oye, Helen, está difícil la decisión de este año. Yo creo que, como tú comentabas, mucho compañerismo, trabajo en equipo. Mucho trabajo en equipo, mucha creatividad. Creatividad. Hemos visto unas guaguas impresionantes, que da pena comérselas. Es verdad, da pena comérselas. Pero, ¿cómo va a ser este año la dinámica para que la gente ya esté pendiente? ¿Dónde subimos las fotos? Bueno, a partir del próximo lunes, nosotros estaremos subiendo todas las fotografías en nuestra cuenta en Facebook de Teleamazonas y ahí la gente podrá votar por su favorita. Y el miércoles tenemos la gran farra para escoger. ¡Eso es lo que me gusta! Tres jurados. Así que la gente va a ir, vamos a tener muchísima fiesta. El productor, imagino que está preparando la fiesta a lo grande. Está súper concentradísimo. No nos hace ni caso porque está ahí con las guaguitas para escoger. Entre nuestros jurados estará la reina de Quito actual, que nos estará acompañando también. ¡Perfecto! ¡Ah, igual a tener! Y esta fiesta la realizaremos en el Centro Histórico de Quito. Todos los vecinos de la capital están invitados para estar ese día ahí junto a nosotros. No se lo pueden perder. No se lo van a perder. En la Plaza de San Francisco. Plaza de San Francisco. Así es. El miércoles y el lunes subimos las fotitos para que la gente vote. Tú vas a votar. Tú ya sabes cuál es tu favorita. Tengo algunos, tengo algunos que me gustan. Les voy a dar ahí unos pulgares para arriba. Pero gracias a la gente que siempre disfruta de este concurso. Pero otros serán los perjudicados porque Fernanda Ceballos estará así para... Sí, 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 sí. Fernanda Ceballos le va a tocar hacer dieta y me comprometo si quieren el otro año yo puedo engordar comiendo las guaguitas. No hay ningún problema. Yo también puedo engordar. Amigos, les agradecemos por haber estado junto a nosotros toda esta semana. El mediodía más información. Aquí culminamos. Gracias. 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 Gracias.